Hay mucho por hacer, no se puede negar Para mejorar debemos actuar Soluciones hay y las hemos empezado a aplicar La calidad del aire hay que mejorar Ya las chimeneas vamos a renunciar En renovables seguimos invirtiendo un año más Y con la luz solar tu propia energía obtendrás Buscar soluciones que permitan ahorrar Y a miles de familias conseguir ayudar Asesoramos a tu negocio y que pueda progresar Y trabajando juntos sabemos que podemos mejorar Volvamos a creer en el futuro, Naturgy